Hola a todos, este vídeo está dedicado a la sonda NTC de las freidoras de aire caliente, las AirFryer. Pues bien, la sonda NTC de las freidoras es el causante en la mayoría de freidoras, por no decir en todas, del error E1. Cuando nos aparece error E1 en nuestra freidora de aire caliente, el responsable es este. Ya digo, es la sonda NTC. El problema es que la sonda NTC está en la parte justamente pegada a la resistencia y al ventilador e implica tener que desmontar la máquina completamente para poder acceder a ella. Hay diferentes tutoriales en Youtube y demás, en iFitsit también tenéis tutoriales de cómo desmontarlo. Y bueno, este vídeo está dedicado a comprobación de la sonda de temperatura. Pues bien, tengo esta que está averillada, que la he desmontado de una máquina que tenía el error E1, una Xiaomi. Pues bien, vamos a comprobar la sonda, vamos a ver qué problema tiene, que es un fallo intermitente, que según está midiendo corta la medida de resistencia y según aumenta la temperatura vuelve a medir, por lo tanto tiene un fallo intermitente. Y vamos a comprobar una que he comprado por un distribuidor de venta online, de los muchos que podéis encontrar por internet. Pues bien, vamos a comprobar la diferencia de una con la otra, el funcionamiento de una con la otra. Hay que decir que si tenéis que comprar una sonda NTC para una freidora de aire caliente, tenéis que comprarla de 200k ohmios, 200.000 ohmios. Vais a encontrar que la misma sonda, exactamente igual con el mismo aspecto, la tenéis para hornos y hornos microondas, pero no dice freidora airfryer o freidora de aire caliente. Pues bien, para hornos tenéis la de 100k, 100.000 ohmios, pero para airfryer solamente valen las de 200k. Tenedlo muy en cuenta a la hora de elegir una u otra que podéis equivocaros. Una por otra no sirve. Pues bien, estas dos son de 200k. Ahora, vamos a ver el tema de la medida. Para la medida yo os aconsejo un polímetro en la escala de ohmios, la escala de 200k, o más próxima a 200k, 200.000 ohmios, como sería este. Tenemos seleccionada la escala 200. Utilizar pinzas de cocodrilo, si tenéis. Y ya para ayudaros en la inserción en el conector, quito esto primero. Pues bien, para ayudaros en la inserción en el conector, resulta bastante útil las agujas o alfileres de costura. ¿Qué es lo que haríamos? Insertamos dos alfileres en el conector. Tal como estáis viendo. Las tenemos insertadas. Si nos colocamos con las pinzas de cocodrilo, una pinza con la otra, como el conector está muy próximo, se nos van a tocar. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un trocito de cinta aislante para aislar uno de los conectores. No importa que aíslemos los dos, basta solamente uno. Conectamos la segunda pinza de cocodrilo, ponemos en marcha nuestro polímetro o multímetro, según países se dice de una manera o de otra, y vemos que esta sonda de temperatura inicialmente mide 100,6 K, 100.000 ohmios. Pues bien, vamos a calentarla. Para calentarla lo podéis hacer tanto con un mechero, pero es mucho más lento. Nos aproximaríamos a la sonda y le iríamos dando calor, sería una manera, o utilizar un soplador de aire caliente, como podía ser este. Pues bien, vamos a hacerlo con el soplador, que va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. Hemos visto que esta sonda, nada más se ha calentado un poquito, enseguida ha bajado la medida, cosa que no debería haber hecho, pero bien. A ver si consigo lo que conseguí con el mechero en una vez anterior, y según calentaba, daba fallo intermitente. Hay que decir que a esta le he quitado el termo retráctil que llevaba cubriendo la base metálica y el cable. Y tal como vemos, esto baila totalmente. Cosa que no debería hacer. No debería suceder. En la otra viene prensado. Pues bien, en esta viene de esta manera, que queda suelto. Ya digo, es un tema que ya me dejó un poco mosqueado, porque esto no era normal. Pues bien, vamos a calentar y veremos cómo varía la medida. Vemos que va variando. Ahí, ahí lo tenemos. ¿Habéis visto? Que ha hecho un corte. Ahí tenemos otro. Otro. Y se queda en medida infinito. Cosa que no debería estar haciendo. Al quedarse en medida infinito, lo que está haciendo la sonda es que abre completamente el circuito. En el momento que se enfría, vuelve a quedar operativa, vuelve a quedar en servicio. Por lo tanto, es lo típico que muchos comentáis, que conecto la airfryer, se pone a funcionar, empieza a calentar, me para, o sea, se para la máquina, me da error, la apago, la vuelvo a encender, y a base de apagar y volver a encender, conseguimos que la máquina, en algún momento, la sonda llegue a funcionar y la máquina, pues, puede hacer la función de cocción que tenía. Esta, tal como veis, se ha quedado totalmente tostada, totalmente muerta, abierta. Ahora se ha recuperado, tal como veis. Pues bien, vamos a ver la comparativa con la otra. Y vemos que es lo que haría una sonda que funcionara bien y esta que funciona mal. Ya habéis visto la que funciona mal. Luego comentaremos una salvedad del tornillo, que es bastante interesante. Pues bien, colocamos las agujas, como hemos hecho con la otra. Movemos con la pinza. Tenemos la primera aguja colocada. Colocamos la segunda aguja. Ahí ya tenemos medida de 168 K ohmios, 168 mil ohmios. Y empezamos a calentar. Y esta no tiene que hacer los cortes que ha hecho Outer. Tal como veis, la medida se mantiene, va bajando y aunque sea caliente, no hace cortes, no hace circuito abierto como estaba haciendo la otra sonda. Tal como veis, esta funciona perfectamente. Mantiene la medida, no como la otra que al llegar a un determinado punto ha cortado. Ese corte es el error E1 que os aparece en las freidoras de aire caliente. Pues bien, una salvedad que quería comentaros, ahora que ya quitamos el tema del polímetro, multímetro de las agujas y demás, y es que a la hora de buscar la sonda de recambio, os he indicado que tenéis que buscar la de, para freidoras de aire caliente, la de 200 K. Pues bien, una cosita que es bastante interesante y que me ha gustado mucho es que algunos fabricantes de repuestos lo que hacen es que mejoran el diseño original del fabricante. El diseño original del fabricante, la sonda, vosotras la veis colocada en la máquina y la parte interior, la parte inaccesible, que para esto ya he ideado un pequeño utensilio, el estornillador que ya veréis en otro vídeo. Pues bien, el fabricante lo que te hace es que tú ves el pirulo de la sonda, ves la tuerca por la parte de arriba, pero te obliga a tener que introducir lateralmente un destornillador, hacer palanca, una serie de inventos para poder sujetar el tornillo y poder soltar la tuerca. Lo veréis así desde la parte exterior, la parte vista. Pues bien, dificulta bastante el extraer esta tuerca y este tornillo. Los fabricantes de recambios lo que han hecho es una mejora. Aquí tenemos el agujero puro, sin rosca. Pues bien, los fabricantes de repuesto lo que han hecho es colocar una rosca, lo que nos permite insertar el repuesto, que tal como veis son prácticamente idénticos, uno es un poco más estrecho y el otro un poco más ancho. Insertarías el repuesto en la máquina y desde la parte exterior cómodamente puedes colocar, sujetas la sonda como puedas, colocas el tornillo y la podrías atornillar, por lo tanto te evitarías el tema de la tuerca que es bastante incordiante el tener que sujetarla, sujetar el tornillo, colocar la tuerca, apretar y demás. Es bastante incómodo. De esta manera con el tornillo desde el exterior podéis apretar muy fácilmente. Pues bien, este es uno de los vídeos dedicados al tema de las freidoras de aire de la Xiaomi, el problema o el error E1. Haré otro vídeo con lo que he comentado, una herramienta que he diseñado o ideado para sujetar el tornillo desde la parte interior y veremos una retrospectiva interior de cómo es la máquina por dentro. Pues bien, espero que este vídeo dedicado al error E1 de la Xiaomi os sirva de ayuda y que sepáis localizar, identificar la sonda de 200K que es la que tenéis que comprar para solucionar el problema. Un saludo para todos.